Hola Hola ¿Cómo estás? Estamos bien, tenemos frío No sé por qué tenemos frío No me lo explico Si está súper agradable el clima ¿Cierto? Recién había montañas ahí Ahora no Recién había la cumbre norte ahí Ahora no Ya no está, desapareció Ahora vamos a bajar Intentar bajar por ahí Vamos a morir Penitentes Hora del deceso 1.29 Comenzamos el retorno Ya Esperamos llegar a algún lado y con vida Adiós Chao Música Gracias.